bueno mi gente que juidero ahora este fue uno de los que participó en el atraco a donde está involucrado el hijo del doctor nastra y está revelando quiénes son los culpables y dice todo si eres nuevo en este canal suscríbete para que esté enterado cada vez que subo una noticia y dale un me gusta este vídeo y comenta que tú opinas aquí estamos en el más allá solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá donde se hizo en los hechos porque dicen que fue uno que lo mató nosotros nos matamos ese chamaquito nosotros trajamos tres chamaquitos que estaban ahí entonces cuando uno se iba a montar en el carro no di para dan el dueño del negocio donde estaba el privilegio entonces nosotros montando el carro tiramos dos tiros para arriba nosotros no le tiramos tiros a gente no porque la que era en esa lo que está matando gente por un celular ni nada de eso nosotros no somos muchachos de esas gente nosotros tiramos los tiros para arriba o no de que nosotros dije que nosotros dicen no po o no que busquen la cámara bien si busquen la cámara bien yo me entrego para que se aclare todo porque fue el doctor que nos recibió llamó el taxi cuando él entró el taxi agarró la dos pitolas se le enganchó y le entró para dentro como el dueño del privilité lo conoce entonces lo dejó pasar normal sin revisarlo y sin nada a nosotros por igual nosotros estamos así mismo normal sin revisar porque hay cámara desde que tú entras hasta que tú sales hasta que tú entres y sales y ya tú sabes entonces así solamente yo me entrego si buscan toda la cámara normal porque como tú vas a buscar la cámara más y que diga no agarramos la placa de del carro así porque no la buscan del comienzo como es la vaina si la buscan de comienzo yo te lo apuesto que hay gente que están afuera están involucrados en esa puerta porque el doctorcito fue que llamó a uno como a la casi a la de la mañana que lo que dejen para acá hay un privilité hay un par de gente vengan que lo que hay un par de pesos vengan para que se busquen nosotros nosotros yo estaba con la mujer mía trancado qué pasa a él llamar chiquito chiquitamente a mí el computa normal como somos compañeros uno coge cualquier chico de uno mismo qué pasa en el sitio de uno coge para allá y cogemos para allá él le damos su taxi normal de confianza como él dice porque él no dice que él no llama a nosotros para que nosotros vayan a a capar de gente para allá porque él no lo dice eso porque porque él sabe que le va a dañar la la su imagen al papá y todo porque el chiquito lo iba a llamar hace más de dos semanas y pico y le dijo al doctorcito está sonando la vaina que dijo el doctor chico a no yo no sé de eso como tú no sabe de eso si tú no llamate llamate al tacita para que no pase a buscar llegamos al sitio en trata el taxi cogiste la dopitola le entraste para el negocio y cuando se acabó el el privilité nos quedamos afuera todito batiendo la gente nos montamos en el taxi el taxi se quedó ahí porque el taxi totalmente involucra porque el taxi te sabe de esa vuelta danín ellos saben todo ahí nadie va a venir y que dice que con esa locada y que yo estaba haciendo ingrai que ingrai usted sabía la vuelta porque usted tuviste las dos pistolas porque si fue un taxi te tuve las dos pistolas y nosotros fuéramos un lado atrás que una gente y nos montamos tú y se fuera otro tú arrancado una vez porque tú no arrancaste no esperaste normal porque tú sabía de la vuelta y todo tú sabía todo eso es lo que no entiende la gente la gente no no louis louis a no louis jefe de banda que jefe de banda con qué poder va a tener yo yo digo una banda y todo el mundo tiene un cerebro y un cerebro es un mundo cada cabeza todo el mundo piensa igual no piensa igual eso es lo que pasa si buscan el vídeo del principio al fin como es yo me entrego normal para que te vean que yo uno no tiene que ver con ese caso el que disparó de ella para acá fue el seguridad del privilité nosotros tiramos dos tiros fue cuando cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba no fue para abajo fue para arriba es que nadie anda yo hago ahí y otra causa con gente normal o yo no tengo esa consciencia de que está haciendo ahí que daño de que una gente de que le dan los dedos o nada de eso sí que uno se le quita su su vaina su pertenencia y vaina normal por quien va a tener de que de que esa vaina de que está matando gente quien es loco las consecuencias son demasiado grandes las consecuencias de tomar a tu una gente ah no que louis que chiquito que esto no no mentira busquen los vídeos bien del principio del principio a fin yo estaba para todos los lados normal y se lo te dicen del doctor porque el doctor me está llamando el domingo pasado él me está llamando para que yo negocié con el otro chiquito de que iba a matar vuelta cita para que se eche la culpa el chiquito le pidió un millón de pesos a él yo mismo yo mismo de mi parte yo le mandé el número a él y él habló con él y de todo para que se eche a la culpa y de todo entonces tú no vas a venir a mi ahora dije que yo dije que fue uno que lo mató ese tipo el hijo tuyo está involucrado en esa vuelta el hijo tuyo y el santero el santero el hijo tuyo es y tú crees que tú tienes el cielo mentira tú tienes el mismo diablo tú padeces que no le dan a si tú estuvieras dándole de todo él no estuviera tirando gente para adelante ni nada de eso nada de eso el hijo tuyo es lo que vende la gente eso es lo que pasa eso no estaba clara más de ahí eso no va para un otro lado es así la vuelta a que diablo uno frena por ahí a por uno uno tiene un gps que uno va a caer diciendo a no a uno para la lópez vega que venga hay un priviste ahí no eso fue el doctor que llamó chiquito y chiquito me dijo a mí y nosotros cogimos con el tacita de él de confianza para allá y el tacita sabía toda la vuelta que se iba a hacer eso es lo que pasa si buscan bien la cámara no es normal del principio a fin donde sucedió todo yo me entrego normal sin darle detalle a nadie yo me entrego normal si enseñan los videos como es porque esto no es así y yo tengo que irme para el otro lado del mundo o como sea enterrarme yo mismo me entrego yo mismo esto va para todos los lados para que estén clara no 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 no